Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre picho Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tú no usas ni balas de salva y no disparas nada, pobre pistolita Toda la noche me pases esperando, soñando a solas mientras toro canto Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Le quitaron la pistola a este güey de quien salió de ahí Ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente Tú no cuento y jarabe de pico, tú no aguantas nada, mi bello durmiente Toda la noche me pases esperando, soñando a solas mientras toro canto Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Y ahora menos, mi bello durmiente El aplauso para Báquina de Radio